Bueno amigos, esperemos que sea una gran partida. Esperemos que sea una gran partida. El carnicero viene ganando viejo, haciendo grandes partidas. Ah, quiero... El hechicero señor, viene de afuera, primer partida que juega. Quiero hacer un minuto de silencio por actir a Toriyama, creador de Dragon Viol. A Toriyama, ¿quién me venís con un minuto de silencio por la Toriyama? A Toriyama no tiene que haber nacido después de inventar esa inmundicia. Dragon Ball, pero es a mugre. ¿Quién veía eso? Pero no ves que son enfermos. Viólogos mentes, enferma. Dragon Ball. ¿Ponto? A Toriyama. Le mandamos saludos a Bichawako, a Zuleiman. A Toriyama. A Larri, que está en Belgrano. Bueno, le mandamos saludos a Bollita. Ya, ya trancando el hechicero. ¿Trancando? A Perdomián. A Toriyama. A las Arteche. A las Arteche. ¿Qué estás escuchando? ¿Qué estás escuchando? ¿Folclore ahora, oís? No ves que ya la enfermedad los quema, ¿eh? Sí, ¿no? ¿Vos? A Wilfredo. La enfermedad los quema. Sabrón y sus muertos. Bueno, eso... Eso se cambia. Eso se cambia. ¿Vos qué buceco comimos con el cariblero? Ah, buenísimo. Espectacular. ¿Y el cárnico? Eso también lleva. No, el cárnico no está hoy. Pero el único chef es este, y el otro dice nada, el cárnico no sabe hacer buceca. A mí no me invitaron. El reciegue que vos comías. Ah, te chichero. Bueno, mirá cómo da manija el biólogo. Vos viste que él da manija siempre. Y la especialidad de él es la manija. O sea, él da biología y manija. Son dos materias. Nos vamos. Vamos. Dejó el fascismo. ¿Llegó a la necesidad? Vamos a levantar. ¿Cuándo? Amigos, se acaba esto. Se termina. Todo por ser. No, 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 no. Se acaba esto. ¿No, no, 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 no? Estamos muy cerca. Ay, la peor. Ahí están los enfermos. Ya el 15 nos vamos para la pinga para que sepan. Eso, eso se va. Ah, sí. Sacame la mano adelante. ¿Qué pasó acá? Ah, se nos fue. Se nos fue, mirá. Se nos fue el caminero. Y sí, llegó el lomo. Llegó el lomo. ¿Se va a saludar? Mirá. Ganó el hechicero. ¿Se va a saludar? Porque se va a saludar. Porque se va a saludar.